¿Qué es la reforma laboral? Históricamente en Argentina lo ha sido, con un empresariado nacional fuerte y a la vez un movimiento sindical fuerte. Lo que pasa es que tenemos un sistema legal que resulta anacrónico, porque es de la década del 70. Entonces, como dijo un especialista, tenemos una legislación relacionada con el fordismo, relacionada con la producción industrial de... Señor, de Henry Ford. Exactamente, aquel que decía que la gente compre los autos del color que quiera, siempre que sea negro. Claro, si es negro mejor. Claro, en una época donde se vendía lo que se producía, en una época donde se produce lo que se vende, las empresas tienden a tener cero stock, y también donde el trabajo está robotizado. Bueno, hoy leía, perdón Martín, hoy leía en los diarios, el cronista, donde en cuatro años ya el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no va a tener más en las autopistas cabinas. De acá a cuatro años desaparecen las cabinas y vos, con tu vehículo, si no tenés el dispositivo para poder pasar por los peajes, vas a ser multado. O sea, ahí tenés un ejemplo de esto que está hablando Martín, la robotización. O sea, desaparece en ese caso quien te está cobrando el peaje y aparece el robot que te va tipo cuenta ganado, ¿no? Claro, hay posiciones laborales que tienden a desaparecer y a crearse otras nuevas, vinculadas, como decías vos, a la robótica y a la inteligencia artificial. O sea, tenemos que ir a un sistema legal que vaya a un trabajo 4.0, ya pasamos el 3.0, a un mundo digital. Entonces, un sistema laboral legal que haga énfasis también en relaciones laborales individuales, con soluciones más imaginativas, con trabajo flexible, teletrabajo, trabajo por objetivos. Pará, porque la palabra es, viste, enseguida, luz roja, flexible no es flexibilidad laboral en cuanto al salario. No, tal cual. Ojo, voy a decir flexible, otra vez, volvemos a la... No, ojo. Porque, por eso ahora se está hablando de que más de un cambio de la legislación de fondo, que implica todo un trabajo legislativo importante en la Cámara de Diputados, senadores y acuerdos legislativos, se habla de acuerdos sectoriales justamente por sectores de producción, como bien lo han hecho los petroleros, los lácteos, el sector lácteo también. También, ¿qué pasa? Digamos, con este avance de los sistemas de producción, con este, digamos... Mucho servicio, ¿no? Hoy tenés más servicio que industria. Exactamente. El sector servicio está avanzando y es la realidad hoy y el futuro se va a incrementar. Claro, totalmente. Y de servicios, si hablamos del sector petrolero, los servicios petroleros son necesarios y son muy onerosos, son caros. Entonces, lo que se hizo, el gremio lo que hizo fue eliminar ciertos aspectos, como las horas taxis, que eran horas que no se trabajaban en concreto. Por ejemplo, en el sector lácteo se bajaron aportes obligatorios a las obras sociales de 3.000 pesos por trabajador mensualmente a 1.500. Y en algunos casos de las... ¿Y eso repercute en el trabajador? No, repercute en el costo laboral del empresario. En el empleador. El empresario es una persona, no es que se levante todos los días a decir, ¿a quién contrato o a quién despido? No. Él tiene un negocio con un fin de lucro que quiere que sea rentable y tiene el capital, tiene la tecnología e incorpora a la gente que necesita y que resulte más apta. Entonces, lo que se está planteando, tanto a nivel gobierno como de organizaciones sindicales, es hablar de las negociaciones puntuales, pero no a la brasileña, donde vos sabés que hubo una... Sí, la brasileña, a ver, ahí lo hicieron unilateralmente. Exactamente. A los sindicatos ni le consultaron directamente. No, tal cual. Bueno, está aquel que la apoya y dice, está funcionando y bien, y el primero que lo ha apoyado en Brasil es el hombre de negocios. Tal cual, tal cual. Pero bueno, no todas las sociedades son iguales. Exactamente, pero fíjate vos, tenemos 30% de pobreza, un millón de personas que ni ni, ni estudian ni trabajan. Entre el 35 y el 40% de gente que no está regularizada, que está trabajando en negro. Entonces, del 10 millones de la masa salarial de gente que está trabajando, el 60% está dentro del empleo privado y el 40% del sector público. Es muchísimo. Ningún país del mundo tiene estas cifras, Eduardo. Otro de los puntos que se está tratando ahora, me parece que es simultáneo a la reforma laboral, que aclaremos que hay muchos legisladores que ni se presentan a discutirla, Frente para la Victoria, por ejemplo, y un país también, no se presentan a discutirlo. Provincia de Buenos Aires están pidiendo a gritos, Flaco, siéntese acá a discutir este tema. El hombre, ya tanto que hablan de la pequeña y mediana empresa, bueno, este es un tema que quien más pide esta reforma es el pequeño y mediano empresario. Pero yo iba a lo siguiente, simultáneamente se está hablando, más allá de la reforma en sí, de todo lo que tiene que ver con la actualización en cuanto a salarios. Pero ahí ya han trabajado puntualmente en forma sectorial, cada uno de los gremios lograron su paritaria, etcétera. Eso lo han logrado. Ahora, ¿vos creés que a partir de esta reforma laboral se va a contratar más personal? O van a despedir menos, o porque hoy se despidió. Se optimizó el personal que quedó y se piensa antes de contratar aún necesitando más personal. Tal cual, por el tema de la conflictividad laboral. Y sí, le guste el juicio. Exactamente, el empresario, sobre todo el empresario pyme que vos nombraste, recordemos que las pymes generan 7 de 10 trabajos en el país, es muy alto el porcentaje. Entonces, hay que darle, digamos, seguridad jurídica a las pymes, para que cuando tomen a una persona, después eso no tenga una contingencia de un juicio laboral, o tres juicios laborales que le hagan cerrar la empresa. Claro, cerrar la empresa como ha pasado y pasa. Sí, sí, sí. Totalmente. Pero varios te dicen esto. Totalmente. Dicen, mirá, yo tengo cliente que me demanda más mercadería. Tengo la máquina. Puedo producir más, pero no lo hago porque tendría que tomar personal, y si tomo personal, corro riesgos de... Ahora, ¿es un problema incluso para la economía del país en su totalidad, Martín? Totalmente. En esos casos, las empresas, las pymes, por ejemplo, tienden a tercerizar sectores que no hacen al foco del negocio, por ejemplo, la logística, y para evitar esa... Litigiosidad y esa contingencia laboral también. Sí, 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 lo entiendo perfectamente. Te saco un segundito del tema reforma laboral. Trabajar desde chico, a los 12, 13 años, digo, por la toma de escuelas, etcétera, que ni pienso en esos pibes pobrecitos que tengan suerte en su vida. Hablo del otro, del que va, estudia, dice, cuanto antes trabajo mejor. Somos finitos todos, Martín. Vos sabés que tenemos vida útil, etcétera. Yo creo en lo personal, que cuanto antes comienzo a trabajar, más tiempo tengo para equivocarme, volver a empezar, etcétera. Totalmente. Hay que revalorizar el valor de las primeras experiencias laborales. Digamos, por eso falta un nexo entre la educación y el trabajo. Imaginate si hay un espacio muy grande entre la universidad y el trabajo. Claro. El espacio que hay, la brecha que hay entre la escuela secundaria y el trabajo. Por eso, toda la implementación de pasantías, de prácticas, me parecen positivas. Por supuesto, reguladas, negociadas. Sí, eso no se discute. Que sea un ganar-ganar. Acá no estamos hablando del empresario explotador o del pibe que no quiere. No, estamos hablando del empresario que dice, a pesar de que no es la mejor condición tener un pasante. Totalmente. No dice, qué bueno, tengo un pasante. Porque la verdad hasta es laborioso y no te rinde demasiado. Pero bueno, hay una responsabilidad social empresaria. Exactamente, totalmente. Entonces, viste, a mí me parece, y te digo más, aún sin llegar a ser pasante, andá a laburar. Totalmente. Trabajar y que te paguen un sueldito de acuerdo a tu experiencia, etc. No hay nada mejor que eso. Ahora te dicen, no, eso es trabajo infantil. Déjese de joder. Andá a trabajar cuanto antes vos trabajes, y te lo digo por experiencia. Totalmente. Tengo 50 y empecé a trabajar a los 13 años. No hay nada mejor que eso. Totalmente. Mirá, Eduardo, hay soluciones, me parece, más imaginativas. Por ejemplo, el colegio secundario. No es que mandemos a un chico que quiere estudiar cine a una fábrica de automóviles. Sí, lo entiendo, claro. Digamos que se compatibilice con la vocación. Por ejemplo, en una productora, digamos, en una de cine, de televisión, de publicidad. En Junior Achievement. Haceme acordar que vamos a llamar el lunes, no, no, a Martí, Eduardo Martí por este tema. En Junior, vos sabés que Socios por un Día se llama. Entonces, en un momento del año, todos aquellos que trabajamos en Junior te dicen, Edu, acá hay una chica que quiere ser periodista, por ejemplo. Acá tenemos un pibe que quiere ser productor. Lo podemos mandar con vos y te lo llevas todo el día. Claro. Para que tenga la experiencia. Otro dice, a mí le gustaría ser bombero. Y otro, mecánico. Entonces agarran a alguien de Junior, un adulto, el chico, el colegio secundario, ya terminando y definiendo su vocación, etcétera, lo lleva. No quiero ser licenciado en recursos humanos. Y Martín, lo llevas, dale. Entonces, cuando te sentaste en tu escritorio, en la oficina, cuando vas a visitar la compañía, el pibe te sigue. Claro. Digo, eso trasladarlo al colegio secundario. El último año, los últimos dos años, es maravilloso. Es buenísimo. El que no lo entiende porque directamente ese no va a laburar nunca. No, tal cual, tal cual. Esos son los abrojitos que te molestan y lo vas a tener ahora, de grande. Eso, viste, no, no. Y la verdad es que yo no me ocuparía ni medio segundo de esa gente. Sí me ocupo del otro, que es la gran mayoría, que es el pibe que va a la escuela y dice, bueno, si tengo que trabajar, ¿esto qué es trabajo y experiencia, papá? Y el viejo, ¿qué le va a decir? Sí. Totalmente, totalmente, totalmente. Ahora, cuando vos vas a una empresa, Martín, cuando vos te dicen, bueno, determinadas posiciones necesito gente, ¿te hablan de experiencia, te hablan de capacitación o te hablan de actitud, ante todo? Las tres cosas, la experiencia, la capacitación y la actitud. Por eso muchas empresas toman gente mayores de 40 años, porque, a ver, hay todo un imaginario en torno al trabajo de acuerdo a la generación a la que pertenezca, ¿sí? Se habla de la generación X, la generación Y, los millennials. El concepto que tenemos nosotros de trabajo y tenían nuestros padres es diferente a un chico de 20 o 30 años. A ver, el nuestro ya sé cuál era. Entro a una compañía y me jubilo en esa compañía. Hasta el momento que te dan la medallita, te dicen, muy bien, señor Eduardo, tantos años con nosotros, gracias por los servicios, no, gracias a usted, gracias a usted me casé, tengo mi casa, quería mi familia. Eso era nuestra generación. La carrera laboral como un tren. Exactamente. Como un tren. Y hoy... Después fue como, fíjate vos, 50, 60, 70, la carrera laboral como un tren. La persona empezaba en una empresa y terminaba, la estación terminal, ¿sí? De Constitución, la plata. Perfecto. La medalla, como decimos. Buen ejemplo, buen ejemplo. Después, la carrera laboral como un colectivo que tiene... Vos querés ir a Claypole, te tomás el 60 hasta Constitución y te tomás el 148 a el ramal... O sea, en la vía del trabajo. Cambio, sí, cambio. 80, 90. Después, la carrera laboral, Eduardo, se convirtió en una 4x4, tracción en la 4 ruedas, que pueda ir en ripio, en ruta normal, en tierra, bajo la lluvia, bajo vientos fuertes. ¿Por qué? Porque hay que hacer frente a reestructuraciones, a cambios de dirección en la carrera, a crisis económica. Es mucho más complejo. Totalmente. Lo más fácil es la nuestra. Empiezo y termino en una sola compañía, me porto bien, hago bien las cosas, el empleador también, y vas logrando objetivos en la vida. Entonces, las nuevas generaciones, decimos, tiene un significado distinto. Tal vez, bueno, a ver, ¿en qué empresa puedo hacer experiencia? 6 meses, un año, después me voy de viaje, me tomo 6 meses sabáticos, un año, después vuelvo, ¿qué beneficios me dan? ¿Y de qué viven esos 6 meses sabáticos? A ver... Esa gente vive sola, no tiene familia. Claro, es buena pregunta. Están iniciando la carrera laboral, y lo laboral y lo personal está equilibrado, están terminando la carrera, están promediando la carrera. Ahora bien, por eso cuesta fidelizar a estos chicos, que tienen mucho potencial, mucho manejo de herramientas digitales, todo el... Mundo. Mundo. Son viajados. Totalmente, todo el tema de e-commerce, son chicos menores de 30 años, y todo el tema de programación y comercialización de aplicaciones móviles, todos chicos de... No, yo ahí, hasta ahí me parece bárbaro, la pregunta es de qué viven, porque si viven con mamá y papá, entonces, y tienen un buen trabajo, y la que entra la gastan, bueno, ¿y mañana qué vas a hacer? Claro. ¿Y dentro de unos años, qué te responden? ¿Vamos viendo? Claro, tal cual, tal cual, vamos viendo. Es complicado. Gracias Martín. Gracias a vos, Eduardo. Muchas gracias, es Martín Sandoval. El Locutorio. El Locutorio. Conexión directa a la información.